De nuevo quejas en el servicio de atención a pacientes con sus remisiones hicieron usuarios desde MD Salud. Esta EPS cambió su sede de atención administrativa y ahora desde el barrio Galán opera en sus gestiones para citas y tratamientos. Sin embargo, los usuarios muestran inconformidad por las largas esperas en su atención a los diagnósticos de salud. Yo tengo un problema de salud, que tengo una osteoartrosis de generalizada y me dependo de un medicamento, que es una glucosamina. Este año van seis meses que no me entregan la droga, ya estamos en el séptimo mes del año y no me la han mandado. En que dicen no, la droga no está, queda pendiente, uno va a buscarla y no, que ya aquí se es pendiente y no se la entrega. No, que si va a mejorar esto, si no me cambio para otra vez o me muero, porque usted se va a hacer uno, porque es que no encuentra uno los modos de uno traslarse para Bucaramanga. Pacientes de todas las edades llegan en busca de atención desde horas de la madrugada, buscando agilidad en sus procesos. Sin embargo, la espera se hace larga y deben hacerlo a las afueras de la EPS. Yo llegué a las cuatro de la mañana y voy a sacar una autorización para el internista. Cuatro y media. Yo llegué a Endesaluda, allá antigua. Llegué a las tres y no sabía. Y no sabía, entonces empecé a dar vueltas y vueltas hasta que con ese otro pirata llegué aquí como la... No, todavía no, ya no encontré fichos. ¿Cuántos fichos están entregando? Treinta. Y hay cuarenta y cinco. No alcanzo. Mayor eficacia y eficiencia piden los usuarios de la EPS MD Salud para su atención y para lograr los exámenes que en ocasiones son prioritarios para la salud de quienes lo solicitan, una situación que cada vez es más visible en diferentes EPS de la ciudad.